Vamos a la calle. Vamos a verlo. Pues yo no sé si es normal, pero he llegado hasta zona universitaria diagonal. Mira, el edificio de la calle está ahí. Sin ningún tipo de atasco, ni retención. Puedo decir que hay menos coches. Hay coches, hay un montón, pero no tanto como otros días. He visto unas cuantas personas reunidas en varias farmacias ya. No sé exactamente por qué. No sé si se alcanza a ver el cartel este. Este es en el hospitalet. No sé qué es lo que está pasando, pero la gente se está reuniendo. Estarán buscando medicamentos gelocatiles y cosas así, supongo. Claro, de momento la peña hace vida normal. O sea, no hay nada vacío. Y he visto un bar que está lleno de gente mayor, de gente mayor. Ahora estoy mirando a ver si, yo qué sé, en el primer bar que me cruzo, por ejemplo, este, hay peña, no hay peña. Pero ves aquí, aquí no hay mucha peña. Pero yo acabo de pasar uno que he visto, estaba petadísimo de gente mayor. A partir de mañana, a partir de mañana, en Madrid, peña de Madrid, cierran los bares y restaurantes. A partir de mañana, pásalo a partir de mañana, colega. A partir de mañana, a partir de mañana, en Madrid, peña de Madrid, cierran los bares y restaurantes. A partir de mañana, pásalo a partir de mañana, colega. A ver, después de las dos semanas negras y de la pitjor patacada de la su historia. La peña sigue en los bares. No, no hay gran novedad en los bares. Este bar, mi hermano sabe dónde está, está en toda la esquina, siempre está lleno. Han cerrado. Bueno, claro, lo veréis al revés. Cerramos desde el día 13 del marzo hasta el 14 de abril. Hamos inclusive por asuntos personales. Asuntos personales como que, no sé, como que se van de vacaciones. No sé si los llevaban unos chinos estos. Mira, mira, esto es un bar. Lo llevo un chino y está abierto. Y tiene gente. O sea que no todos los chinos han pirado. Han venido cuantos, pero no todos. Mira tío, yo no sé qué acaban de decir por la tele, pero me acaba de llamar una persona importante y me ha dicho que a partir de las dos y media el presidente va a decretar el estado de alarma en el país. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y según lo que me cuenta esta persona en la tele decía que nos llevan cerrados todos 15 días sin casa. Yo dejo de currar ahora mismo. Dejo de currar ahora mismo. Voy a despedirme de la gente. Estoy flipando. De una situación más avanzada. Los Mossos estaba hablando de cerrar toda Cataluña. Adiós autopistas, adiós circulación con coches, simplemente porque le serían... 4.000 casos, 4.000 casos y más de 100 muertos ya en España. Es mucho más fácil trabajar en lugar de ir cerrando ciudades por ciudades como Igualada. Toda la peña, todas las peñas están y se mueven rápido. Yo estoy psicoseado ya. La gente va con bolsas de compra por la calle tío. Mira, mira, mira. La peña con todo cerrado. En Cataluña. A las 4 de la tarde el pueblo ha dicho que seguramente confíen a todos en casa. Pues ahora mismo voy a entrar a un mercador aquí en Hospitalet. Vamos a verlo. Se acabó lo del reabastecimiento. O al menos que dejen reabastecer el agua. El agua vuela también. Mira. Y seguro que esto lo han vendido hoy. La salchicha, los jamones, la charcutería. A ver. Mucha, mucha peña. Cosas vacías. ¿Qué coño había aquí? Aceite de girasol, aceite de freír. Arroz, pasta. Oh, oh, oh. Han volado. Hay peña con mascarilla. Pizzas, hay pizzas. Congelados hay unos cuantos. Este es un mercadona grande aquí en el hospitalet. Mira, peixos, hay peixos. Supongo que habían repartido. No es que haya desabastecimiento, sino que la peña se lo lleva todo a saco. Acabo de escuchar que mañana a las 9 vienen a reabastecer. Lo que pasa es que hoy ya la gente ha dejado todo esto vacío. Entiendo que el abastecimiento cumple cada día a las 9 de la mañana, pero como no vengas a comprar pronto se vacía. Seguimos. A ver, en definitiva, la peña se lleva las cosas a saco. Seguramente, seguramente mañana vuelven a reponer, o esta tarde, pero como confinen a la gente en sus casas, cierren las... Esto está vacío que era... Sumos, sumos, sumos vacíos. Los yogures también, todo vacíos. Muy nuco. Ves, pero ahora diréis que los atunes de buena calidad, digamos, en aceite de oliva han volado y los atunes en aceite de girasol no. Eso es que la peña se lo compra. Confirmado, estado de emergencia en todo el país. Estado de alarma, estado de alarma en todo el país. El mejor momento para quedarse sin megas. ¡Sí, señor! Y esto, esto es el retrato de lo que está pasando ahora mismo. La peña comprando con mascarillas y ya están bastante, bastante alarmados todos. Y están diciendo que la peña de Madrid, que se ha ido, ha pillado vacaciones, he dicho, bueno, voy hasta confinamiento, nos vamos de vacaciones a la segunda vivienda en Murcia, en Torrevieja. Pues están diciendo que están confinando también los pueblos de allí, de Murcia, porque la gente se les va, se les va. Claro, claro, si te dicen quédate en casa, quédate en casa. Y ya estoy yo cagado vivo, estoy cagadísimo, porque el problema es que se llenen, se colapsen, que no haya más respiradores automáticos y entonces la peña empiece a caer. Y sí, sí, me confirman que el bar de antes, que he visto que estaba cerrado, que está en las historias, es de chinos. Todos lo sabían ya. Naturalmente me dispongo a dar cuenta inmediato al Congreso de los Diputados, ya he informado a la Presidenta del Congreso, he trasladado también a las principales fuerzas políticas esta decisión. Ya tengo la primera entrega. Acaban de retrasar el vuelo y mi hija llega a las 8.00. Esperemos que el aeropuerto del Prate sea abierto, porque me ha llegado algún rumor por los directs que a lo mejor lo cierran. Vale, han decretado el estado de alarma y mañana van a decir qué exactamente van a hacer, o sea, en qué va a afectar ese estado de alarma. Hoy de momento hasta donde estamos. Bueno, yo estoy un poco tranquilo ya, porque mi hija va a llegar hoy. Porque las medidas, si serán el aeropuerto, ya será mañana. Me estáis preguntando que qué Mercadona es, no sé si lo he dicho en el vídeo, lo he dicho ya y os lo digo otra vez. Mañana reponen a las 9 de la mañana otra vez el Mercadona. En un principio no hay problema de abastecimiento. Hay cosas para traer. Tengo que decir que otra chica me ha escrito desde el Maresme diciéndome, claro, diciéndome que conoce a una amiga que es la jefa o encargada de no sé qué parte del Lidl. Y han dicho que en el Lidl ya se están acabando las cosas en los almacenes. No en la tienda, en los almacenes. No sé tío, no sé. Esto es lo que me está llegando, ¿vale? Entonces vamos a tranquilizarnos y si te falta algo, mañana madruga y vete al Mercadona a comprar algo. Pica, pica, pica. Y se lo decía a otra persona, estamos en un momento que no tenemos ni puta idea de lo que va a pasar. Es que me parece que ni los demás de arriba tienen ni puta idea de cómo lo van a hacer. Otra persona me decía, bueno, no te preocupes por la enfermedad porque todo esto es una conspiranoia y todo el rollo. Espérate un momento, Ander. Pero claro, el rollo es que los cambios en nuestra vida los tenemos que pegar igual. Tenemos que acatar lo que nos digan y eso es lo que me preocupa a mí. Las medidas extraordinarias, joder. Familia, los que me conocéis sabéis que mi trabajo ha sido muy, muy dudadero. Me ha aguantado durante un montón de tiempo, más que ninguna otra pareja. Ahora mismo me acaba de llegar un mensaje de la jefa. Se para. Mi trabajo se para. La empresa se para. Flipo. Suscribirse al canal de YouTube, que yo no sé cómo voy a vivir. Suscribirse al canal de YouTube, darle visitas. Me estoy cagando en todo, tío. Voy a poner la tienda de tu colección a mitad de precio, a ver si se vende. Me está escribiendo un par de personas y es verdad. Uno de ellos me está diciendo que te crees libre, ¿no? Te creías libre con un buen trabajo, con tus cosas, con tu dinero, con tus inversiones. A la mierda todo. A la mierda de ya para ya. Mañana, ahora estamos aquí, que te recomiendan no salir mañana a saber lo que va a decir el Pedro Sánchez, tío. Mañana a lo mejor te dicen no puedes salir de casa. Mira qué libre eres. En esta sociedad de mierda. Mira qué libre eres. ¿Y la comida qué? Y ahora tenemos internet. Estamos hablando. A lo mejor nos cortan internet. ¿Qué hacemos, loco? Nos cortan la luz que hacemos, tío. ¡Eh! Yo... Me importa una mierda pillar del coronavirus. ¿A mí? Yo... ¿Hasta qué punto vamos a estar aquí con todas estas medidas de mierda tragándonos? Tío, es que... Otra cosa. Otra cosa que quiero pensar. ¿Sabes que hay un montón de cosas que no cubren pandemias? Hay un montón de seguros que pandemias no cubren. A lo mejor los contratos... Tampoco. Están hechos para casos de pandemia. Y nos echan así. Como si nada. Mi padre acaba de irse a sacar pasta. Todo lo que pueda. Estamos... Psicosis de psicosis todos. Yo, porque no tengo nada. O muy poco. Si seguramente pasaré luego lo puedo vaciar de una, pero... Mi papá, ¿eh? Mi papá. Conocéis a mi papá los que no conocéis. Mi papá que nunca se preocupa así muy a saco. Bueno. Ahora viene la Ariana por lo visto. La gente sale con su cinta. Todo el mundo se lo pone su mascarilla. Es verdad, es verdad. La mayoría va sin. Pero hay unos cuantos que salen con mascarilla. Aunque la mascarilla no es lo más abundante. Ya es bastante común. Muy, muy, muy común. Y nadie pasa por termómetros, ¿eh? Tampoco. O sea que... Ahí sale, ahí sale la princesa. Y ninguna tiene mascarilla. Qué fuerte. Ninguna con mascarilla. Ya está mi hija en casa. Estamos todos en casa. Empezamos el confinamiento. Cataluña está cerrada. No sé qué ha pasado. Que he visto pasar por la montaña de aquí al lado un montón de coches gordos. A las 12 cierra en Cataluña. Ya no se puede salir de Cataluña entera. ¿Seguro? Seguro. Confinado. En las noticias está, papá. En las noticias está todo. En las noticias de Irlanda. En Cataluña. Pero nos podemos mover dentro de Cataluña. Dentro de Cataluña. Pero mañana pasado nos dicen no salgas de casa y ya está. Es que ya no sabemos lo que nos va a tocar mañana de aquí a una hora o de aquí a dos. Así que... Fuerza. Tenemos a la abuela que no se puede juntar con los niños. No sea que se muera. Y los abuelos solamente saludando con los codos. Vamos a cenar. D. Haz como que te gusta ser de una celestia así conmigo. Sonríe. Sonríe. Tengo que estar contigo es que hay alguna grima de pánico para soltar algo. Algo gordo van a hacer, dice mi padre. Que después...